Saludos, que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y hoy en algunas viejas escandalosas de aquel lado Una que no ha ido al baño y la están entaleando Saludos, saludos, ya va, ya va, ya va, bendito sea el señor, ya va, alabado sea el señor Bienvenidos chamacos y chamacas al recuento de daños número 13 Hoy estamos en el día maldito, por eso estamos estrenando, mero estamos estrenando en el día maldito Ah, este es un bonito regalo de nuestro buen amigo, David, nos hizo un favorcito de regalarnos esta ¿Por qué día maldito, mi amor? Pues porque estrés, así se dice, nada más Mi amor, es martes ¿Por qué? ¿Y tres? ¿El 13? Pues, David, no te has quedado, pues, no, chingado Es martes 2 de julio ¿Martes 2 de julio? No, es día maldito, es día bendito Las niñas me corrigan Hoy estoy rodeado de... ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, mi nieto alcanzó Hoy estoy rodeado de puras y minchas miejas ¿Y qué creen? Ah, tengo un valedor que me iba según el paro Pero está ronqui, ronqui el vato Se quedó dormido No, no, va a señalar enseguida No, está bien Yo creo que ya se murió Ya se nos murió ¿Voy y lo muevo? No, no, déjalo dormir A ver si respira A ver si respira No, si ronca, si ronca, si está viviendo De que respira, sí Oilo, hasta que se... Sí, 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 sí Déjalo, déjalo No lo vuelvas a imitar Pero bueno, vamos a ver el recuento de daños Número... Es que estábamos hablando que es el número 13 No el día, el recuento de daños Número 13 No más que no me dejan Maite ya no hables Porque a ti como... No hables y la otra ya la... No, no tengo problemas No tengo problemas Entonces, les platicamos Les acontecemos Les dejamos Les decimos Que este juevencito estuvo A ver, ¿cómo estuvo este jueves? A ver, ayúdame ¿Qué vino el jueves? Ah, porque vimos a los señores zona El jueves, el jueves Estuvimos a los señores zona Aquí con nosotros Sí, 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 sí Fue una noche espectacular Una noche chingona ¿Por qué? Ah, sí, jueves Sí, porque estos camaradas de zona Teníamos casi tres años Que no nos platicábamos Que no cotorneábamos Estuvieron platicando contigo Mi niña Barcego también Sí, sí, sí Ya tenía el rato que no venías Tú, bueno, es más Creo que tú Fuiste a su inauguración De su primer aniversario Más bien no era la inauguración Sí, no, fuiste a su inauguración ¿Fuiste a la inauguración de su lugar? Sí ¿Sí, era? Sí, sí ¿Y tú cuándo fuiste? Ah, tú estuviste con nosotros En su primer aniversario Por favor, señorita Sí, sí me acuerdo ¿Cuál es tu pregunta? Estuviste en su aniversario de zona En su primer aniversario A todos tus aniversarios Menos este que pasó Hasta este quinto no fuiste? No ¿No le llevaste el quinto? No fue requerido ¿No fuiste? Reclamo, reclamo Ya vieron, señores zona Que no soy la única Si no, manda invitación personalizada No se asiste a los eventos Y eso de que Ay, lo publico en el Face Y que vaya el que pueda Me acuerdo Ella, ella La monenaza de fuego Necesita invitación personalizada Para que sea válida Un mínimo mensajito O sea, ya está el número Sí, sí, sí Oh, sí, va O sea Hola, saludos ¿Cómo están? Y a veces dice su hello Buenos días Sí, sí, sí Sí, así que Para que sepan que Uno está vivo Si van a hacer las cosas Te inviten bien Sí Oye, te son Ya Ya fue su aniversario De ellos Fue en mayo Vinieron y nos lo contaron Nos platicaron Que fue su aniversario Pues estuvieron con nosotros Y nos tuvimos una buena pedita ¿A qué hora se terminó el juevesito con ellos? A las 5 de la mañana 5 de la mañana Jueves nos fuimos de aquí Ah, debieron Primera vez Dejen, les cuento Les chismeo Primera vez Que la señora Barceló Nos despertamos nosotros Y no estaba Nos abandonó la chingada No supe ni a qué hora se fue No, nos puse a despertar Estaban bien dormiditos Los angelitos Y ya Les eché la bendición Y ya me fui No, no supimos a qué hora A qué hora se los joyitas Otras ocasiones Somos nosotros Los que nos retiramos Y ella se queda ¿No? Igual tú Oye A ver ¿Cuándo te abandones? Siempre El... Ah, no, tú no Ay, ellos sí Tú no Ellos sí Ellos sí Ellos sí No, pues es que A veces nos toca ir a hacer Cosas de casa Y ahí No, no nos abandonamos Vamos, hacemos el desmadre Y regresamos Y aquí estamos ¿Me está casado? ¿Cosas de casados? Ay, sí Y no revidió Y cómo ir a lavar los trastes Mira, también es así que Es más Les voy a chismear otra vez ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las 3.9 de la tarde Siendo el martes 2 de julio Y ya tenemos este... ¿Qué me dijo envidiosa, amigo? Agua, soy fan Soy fan de su relación Es fan de su relación Es que me dice envidiosa, amigo Que no soy envidiosa Que soy fan de su relación Agua, pincha angelita y lanta Digo porque yo soy de dos Bueno Entonces, eso fue el juevesito El juevesito Nos abenicimos hasta las 5 de la mañana Nos dejaron aquí solitos Este, ya cuando desperté Ya no había nadie Dije, ah, chinga ¿Dónde está la señorita Barceló? No, señorita Barceló Ya se había ido Y dije, ah Creo que no chupó mucho Porque en otras ocasiones Este, se queda aquí Y me quedé dormida ya Te quedaste dormida Si, de rato ya estaban Estaba abrazada Mi vieja y ella Andaban de cucharita Y yo dije, oh Qué interesante Porque mi mujer también se fue a dormir Este, a cierta hora del día De la madrugada Cuando se durmieron Y eso fue lo que aconteció el jueves El sábado El sábado se puso también chido Porque el sábado fue el cumpleaños De un buen amigo El señor Mezcal O sea, es mi proveedor de mezcal Saludos, Dani Saludos, Don Mezcal Saludos, Don Mezcal Él me trae Esa que me provee de mezcal Este, del que nos gustó Sí, saludos Le gustamos aquí en la coacha Por ahí dijeron que uno de otro mezcalero Nos iba a traer la degustración Pero, pues, nos quedó el mensaje Y no ha traído nada para No, pero es chica Es la paloma mezcalera Es la paloma mezcalera A veces se trata Yo me voy a tu cuar Mi lo padre A tu cuar Mi lo padre No, tenemos una amiga Que es, este Tiene ¿Puedo gastar esto? Ay, yo que no Tiene un, este Un negocio De también donde Donde venden mezcal Ella, y se llama Paloma Mezcalera Saludos a la paloma mezcalera Saludos No estoy seguro Si es de Europa O de Pascuaro Ahí sí me anda fallando Un poquito la memoria Pero, pues, es de Michoacán Casi, casi Es paloma mezcalera Pero esta es mezcalera Esta es mezcalera Paloma mezcalera Es que vuela con mezcalera Ah, sí, huele Y quedamos de Y quedamos de prueba Y quedamos que nos va a traer la degustación Y se la vamos a probar A la paloma mezcalera El mezcalera Ah, ya Dijimos Vamos a ver qué tal está su Su producto Qué fuerte Quienes van a probar la paloma Se la vamos a probar Y este Total Que fue el cumplea De nuestro buen amigo El señor Mezcalera De Dani Y empezamos temprano Empezamos ahí De alrededor de las 5 de la tarde De las 5 de la tarde Y estuvo Sus invitados Estuvimos aquí chingón Pisteamos Echamos travesudistas ¿Estábamos a las 5 empezaron? Empezamos desde el sábado De las 5 de la tarde No, está bien Para que terminen temprano Ay, claro que no Sí Terminamos a las 6 y media De la mañana Terminamos a las 6 y media De la mañana De día domingo Entonces este Se puso rico este fin de semana Y continuamos con la novela Porque es que tenemos Chicos, tenemos novelas Sí, tenemos novelas ¿De qué se trata? Ah, pues es que tenemos La novela de Los señores Este, testigos de Jesus ¿No has oído hablar de eso? No manches ¿Cómo crees que no has oído hablar De la novela de testigos de Jesus? Tú has oído hablar Ay, calame Ay, calame Calame Mira, te cuento Déjale, déjale cuento contexto A nuestra amiga La Morenaza de Fuego Resulta que hay unos Hay unos amigos Que están dentro del ambiente Pero son testigos de De Jesus De Jehová Y ellos Empezaron a conocer el ambiente Singer Y me cuentan Siempre me mandan un relato De cómo vivían sus aventuras Y usamos el Recuento del Años Para contar aventuras De otras personas Que no pueden estar aquí En presencia en la cobacha Pero nos envían sus historias Es neta Es neta Es neta Y ahí van a dar Oye, yo se crearon Un relato de grupos ¿Tú eres cristiana? ¿Y swingas también? Ah, obvio Obvio, obvio ¿También? También las cristianas También las cristianas ¿Cómo no? Sí, claro que sí No, de verdad Soy cristiana Sí, pues Pero mamá no lo sabe Nadie lo sabe Señora La morena La morena es cristiana La morena es cristiana No sabía yo Pero creo en Dios En el pasado O sea No, pues te digo Que estos chamacos No, sí creen No, a ver Que no se confunda el pedo Soy cristiana Pero hay niveles Ah, yo creí que eres morena Ah, no, sí, también O sea, te prendo cuando quieras Hay niveles Sí, hay niveles Pero niveles de ignorancia Sabiduría Aprendizaje Este Quiero más O sea Niveles en todos los aspectos O sea Lo voy a escuchar bien feo Pero ¿Y tú ya rebasaste todos Eso? No, jamás Ojalá Estás en un aprendizaje Claro Todos estamos en Y si no hubiese sido swinger No meto al ateo de mi viejo A que sea cristiano ¿Y es swinger? ¿Es ateo? Sí, es ateo O sea, estamos locos Es que el swinger No está peleado Con ninguna religión católica Ni está peleado Con absolutamente nada Claro Y esa parte Nadie lo entiende O sea El swinger Es completamente abierto Yo creo Yo creo que el swinger Bueno, no creo Comprobadamente Científicamente Swinger ha crecido Un chingamadral Perdón por lo de madral Este Pero Pero lo que nos detiene Son los tabus El ser humano Nacimos con tabus Todos los seres humanos Tenemos tabus Tabus a las brujas Tabus a la religión Tabus a todo Entonces Cuando la gente se entera Que tú eres swinger Más que verte un swinger Como tú como dama Te ven como una piruja ¿No? Y al caballero Más que verlo como un swinger Lo ven como un pendejo ¿No? Perdón Perdón Por andar compartiendo Tu esposa Ajá Porque como Como te atreves A dar lo mejor De tu vida Pero si subes Un putas Ay ahora di que tú Amigar es mi ídolo Ay ahora di que tú No levantaste los ojos Como que yo no fui Ajá Ajá Sí tienes Tienes toda la razón Por eso también ando peleando Que la señora morena Esa de fuego En algún momento Así como la señora Estén de este lado Platicando en todas Susana Y Suscopi Esos jamás No van a ver tus ojos La verdad es la Mr. Cristiana Jamás Va pero negra Por eso tenemos Acuérdate que hay un bien Y hay un mal Así como hay un orgasmo Y no hay un orgasmo Así Puede ver la mano A veces te vienes A veces no A veces toca A veces no hay A veces hay bien Y a veces no hay Bueno ya ya Puso su punto Y espero que pronto Nos acompañen de este lado Para que también Acá de este lado Nos conviven Pero déjenles Leo el relato Que nos mandó Esta parejita Que son Los testigos de Jesus Así lo llamo yo Para no ofender Susceptividades Testigos de Jesus Y dice así Dice Las travesuras en el supermercado Con final feliz Este es el título Travesuras en el supermercado Con un final feliz Acostumbramos Ir a la De compras Y nos divertíamos Cuando Los hombres Se las abrociaban A mi esposa En los pasillos Del supermercado A ellos les encantaba Ir al supermercado Y que los hombres Abrociaran a su mujer Visual 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 Así empieza Un día de tantos Nos acompañó Un compañero de trabajo Que nos visitaba Constantemente Después de trabajar Iba a la casa Comía con nosotros Y a menudo Se quedaba hasta la cena Y no la pasábamos bien A toda madre Algo así como nosotros Nos ponemos una pedita Almorzamos juntos Volvemos a Al día de hoy Algo así como nosotros Ese día Nos acompañó A hacer las compras Y durante ese tiempo Se dedicó a tomarle fotos A mi esposa Con su celular Ella lo sabía Y lo dejó Al terminar de las compras Fuimos a nuestra camioneta Y después de guardar las cosas Le dije a mi esposa Que si le gustaba Irse con nuestro amigo En el asiento trasero Y ella se sorrojó Pero estuvo de acuerdo Ay Puegos O sea El marido La hizo de chofer Y los mandó Con todas las malas Intenciones del mundo Deuda Ajá Así es Sí Cambiamos de calidad Porque el pan En ese entonces Era de chofer Ahora es de burro Y le dije a mi esposa Que si Ok Ella se sorrojó Pero estuvo de acuerdo Mi amigo se rehusó un poco Pero al final Los dos Se situaron En el asiento trasero De la camioneta Los dos asientos delanteros En un asiento Para dos personas Y él en medio De la camioneta Y un asiento lado O sea Esas camionetas delanteras Que traen dos asientos Y uno Claro Claro Expresa Para tres personas Y al final Ellos se sentaron En el asiento en el medio Mientras yo Era el piloto Mientras manejaba Iba viendo Por el espejo retrovisor A los dos Ellos platicaban Muy animados Pero mi amigo No se atrevía a más Yo fui buscando La ruta más larga Pueco Pueco Andaba buscando La ruta más larga ¿Para qué sería tú? O sea ¿Alguno por qué buscaría Una ruta más larga Si traes Yo quiero pensar Yo pensé Que buscaba la brecha Para meterse a la brecha Y me Ah No me En una ocasión En una ocasión Entre la milpera En una ocasión Paréntesis En una ocasión Con la negrita Nos fuimos Con un amigo Veníamos de De una reunión De una pista Ajá Pero como que en la pista No habían tenido chance De interactuar la negra Y él Y pues ya nos trae Ya vinimos para la casa Nos echaron un rey Pero ese güey Mañoso Ahorita entiendo El güey no se vino Por la ruta Acá por el libramiento Sino se metió Por unas pinches brechas Este Acortando camino Y ya Alargando Alargando el camino Y estaba oscuro Estaba hasta la chingada Pues era un pinche cerro Caballo Es maño Ni siquiera sabía Que existía ese pinche camino Y este Pues nada Resulta que Paramos la camioneta Y Y cachondeo Y cachondeo Y travesura En medio del cerro Entre los huizaches Si Si ¿Recuerdan? Oye Casi Todo aguatado Pero el tema es que A ver A ver Platica una cita Porque yo no recuerdo Muy bien esa Pero primero Terminaba de Terminaba de Platicar esa Pero si Si suele suceder La huizachera Ya Me vi yo Y se fue buscando La ruta manera Para llegar a casa Daba vueltas Innecesarias Y yo muchas veces Con tal de hacer tiempo De esa manera De irme manejando lento Poco a poco Se fueron dando Los resultados No se si ellos Se dieron cuenta de eso Y por eso es que Por un lado Se percataron de esto Como sea Vi a mi compañero De trabajo Que empezaba a tocar Animadamente Partes del cuerpo De ella Mientras conversaban Con alegría A veces tocaban Su brazo Otra vez Sus manos Y otras Tantas la rodilla No era coqueteo Era coqueteo No se atrevía Todavía No se atrevía A veces Un poco más atrevido Tocaba su muslo Y aunque ella Vestía un pantalón Este era muy ajustado Como si fuera Una segunda pie Animadamente Platicaban Otra vez Y los toqueteos Cada vez Eran un poco Más audaces Pero no pasaban De ahí En un momento Quieres saber Lo que pasa es que Hay personas Pausa Pausa Hay personas Yo creo que a nivel global Hay personas que lo expresan Y que no lo expresan Boyeristas Los que se sientan Y ven Como su mujer Interactúa O viceversa Las que son Enfermas Y que éramos dos A la vez Dos caballeros A la vez Hay personas Que nada más Son Cambio de pareja No pueden hacer Otra cosa Sí Tienen reglas diferentes Pues a final Va a ver O no va a ver Y dice Y empezaba Yo voy a emocionarme Pero ya no podía Largar mucho El viaje a casa Llegamos A mi casa Y mi esposa Bajó A abrir la cochera En esos momentos Mi compadre me dijo Dice No manches ¿Qué pretendes? Solo le respondí Lo que se dé Después de acomodar Las compras Cenamos Y nos dispusimos A tomar un café Luego de unas copas De vino Habíamos comprado Unos juegos de mesa Para adultos Y mi esposa dijo Que si podíamos Jugarlos de una vez Estrenar los juegos De mesa Así lo hicimos Y entre mi compa Y yo Decidimos que Con los castigos De juego Fueran A dejarla sin ropa O sea Era de prendas Los castigos Iban a hacer Que se quedaran A la botellita A los juegos De mesa Con la botella Y la mesa También Puedes jugar En la mesa Nada más Alejado de la realidad Pues conforme Íbamos jugando Los que perdíamos Éramos nosotros Yo perdí mi camisa Perdí mis zapatos Los dos vatos La querían encorrar Y terminaron Ellos eran los primeros Dice Yo perdí mis zapatos Calcetines Y mi compa Fue quedándose Poco a poco Sin ropa Primero el exterior Luego la interior Entre las copas Y los juegos Mi esposa se veía Quemada Cada vez más emocionada Yo conociéndola bien La veía excitada Su cara Se sonrojaba Conforme mi compa Iba perdiendo su ropa Pero cuando quedó Entruza La cara de mi esposa Estaba sumamente roja Pues se le dibujaba Un buen paquete Largo grueso Y mi compa Y yo seguimos jugando No caían No caían castigos Lo más emocionante Del juego Cayó al final Un castigo para mi esposa Que perdía una prenda Por fin La muy habilidosa Se quitó el brasier Sin quitarse la blusa Con su carita roja Y sonriente Hizo una especie De baile burlesque Para quitarse el brasier A sea les dio show Claro Inteligente Ella te la quiero de amiga Si yo también Yo la quiero de amiga Si yo también Pero a pesar de seguir Con la blusa Se le dibujaban Sus deliciosos Y ricos pezones Parados por debajo Cayó entonces Un castigo para mi compa Y ella de inmediato Pidió que se quitara La truce Así que se quedó Completamente desnudo Ella estaba Muy excitada Pues alcanzó a ver Que mi compa Tenía una herramienta Muy grande Aún sin estar erecto Mi compa Al quedar desnudo De inmediato Tomó un cojín De la sala Y se cubrió A ver Alexa Pausa Alexa pausa Yo quiero que sea ¿Quién es el compa? Un compañero de trabajo De él Alexa Pásame nombre completo Alexa Señor El guisus Aquí ya están preguntando Por el compa Quieren informes Quieren número de teléfono Elige de De este chico Vamos a descubrir Si se puso más interesante A ver Dice Seguimos jugando Y mi compa Volvió a perder Entonces Entre gritos divertidos De mi esposa Pidió que se quitara El cojín Para poderlo ver bien No lo había podido Vizlumbrar bien Ya que se había puesto Rápidamente el cojín Nada más Como que lo vio de reajo Pero ella quería más Para poder verlo Mi compa Se quitó el cojín Que lo cubría Y entonces quedó Completamente expuesto Sentado en el sillón No tenía ni cómo cubrirse Llegaban los castigos Para mí Llegaban los castigos Para mi esposa Pero no llegaba Los de las pérdidas De prenda en un castigo Para mi esposa Mi compa Le pidió que si no se quitara Si no se quitaba la blusa Que por lo menos se levantara Y ella sí lo hizo Dejó de ver sus grandes tetas Al descubrir Por un buen rato A mi compa Se le abrieron los ojos Y ella también Cuando vio que su pene Se ponía duro y erecto Seguíamos jugando Pero así mi esposa Se disimuló No sé Veía sin disimulo Ay cabrón Veía sin disimulo el pene Parado de mi compa Llegó otro castigo Y ella le pidió Que ella le acariciara el pene Mi compa lo hizo Pero muy tibiamente Así que mi esposa Ya impaciente Le dijo No así no Déjate enseño Tomando la iniciativa Se balanzó sobre él Grande y parado pene De mi amigo De mi compa Y empezó a acariciarlo Haciéndole Una Si ya dije pene Ni modo que no diga chaqueta Haciéndole una chaqueta Muy lentamente Mi compa y yo No lo podíamos creer Ahí estaba la mujer Que amaba de casa Religiosa Tomando el pene De un hombre Que no era su esposo Y le estaba masturbando Eso es a lo que vamos a dar Todo el mundo Tiene la idea De que la religión No se permite En ciertas cosas Pero eso vale madre A la hora de la película Mi compa Dice no manches Dice no manches Ya mi hija Por favor Llavente Si mamamelo rico Muévete Y muévete así Y muévete más Y sacamelo Todo No mames Que interesante ¿Quiénes son? Yo veía toda esa escena Como si estuviera viendo Una película 3x Y también estaba directo Mis cabellos de mi nuca Se sentían como se guisaban Mientras mi esposa Chaqueteaba a mi compa El muy canijo Era bien aguantador Pues ya le había dado Un buen rato Y nada que explotaba Mi esposa parecía Enfocada en su pele Pues no dejaba De acariciarlo Y de verlo Guau Así se llama No se A ver Dice guau Enrique Que bien se ve esto Y que duro y caliente Lo tienes O sea por fin Llearon el nombre Del compa Se llama Enrique Ay Enrique Ya te vas a venir papi Y mi compa Con la cabeza hacia atrás ¿Qué bonito es? Y los ojos cerrados Solo movía sus labios Como silbando y soplando Tú síguele putita Tú síguele mamacita Pasaba el tiempo Y mi compa Nada Como que supone Le estaban dando Con la mano Y a él No reventaba No explotaba En un momento Dado mi Muy excitada esposa Le dijo Papi ya lo necesitas Mirándole a la cara Le dijo Ay te voy papacito Y agachándose Abrió su boca Y empezó a succionar Mucho más fuerte Y a darle duro Semejante trozo De carne de mi compa A semejante trozo De mi compa Ella decía Ah Así mamacita Decía él Ay Ya estaban ahí Y dice Sí putita De pronto Él arqueó la espalda Tomando la cabeza Nosotros vamos a hacer Los efectos A ver si Estas ya quieren El final feliz Y no Qué rico Ella se separó De su pene Con la boca Charriándole de crema Quedó mirando Cómo seguía explotando La fuente Ay qué calor Cómo le estaba explotando Su fuente Ay hace un desgraciado A mi compa Mi compa recostó De nuevamente En el sillón Viéndole y le decía Papi Enrique Qué rico explotaste Te preguntó Y ella le preguntaba Papi te gustó Él levantando la cabeza Miró y le dijo Claro que sí Nunca imaginé Que fueras tan Tan puta Y tuvieras una boquita Tan rica Al mismo tiempo Ella lo besó Salud por eso Ella lo besó Con Aún con la crema Entre su boca Se fue al baño A traerle papel higiénico Para que se limpiara Ella se subió Nuevamente a la habitación A limpiarse Y también Ah lo bueno que hacer Que es donde está Claude Mi compa limpió Se vistió Mientras me decía No manches Qué rico Mano a la verde Tu putita No manches No manches Yo estaba Yo estaba con mi pantalón Nojadísimo Él también El marido Tuvo una Tuvo una erección Y tuvo Este Por lo que entiendo Este también Soltó ¿Me gusta la cara De mi amiga? ¿La cara de mi amiga? ¿Cómo hizo? No, no Ya ve Nuevamente ¿Cómo era? Ay no Estoy excitada Ya quiero conocer A los hijos de Jesus Dice Él Dice Yo estaba con mi pantalón Nojadísimo Pues también me había venido Bien rico En mi pantalón Sin tocarlo Dice Mi compa se vistió Y se fue Yo subí a mi habitación Y encontré a mi esposa Sentada En la cómoda Frente al espejo Con un papel hícnico En su mano Le pregunté ¿Cómo se sentía? Ella viéndome Se limpió la boca Y me dijo sonriendo Pues más o menos Le pregunté Que se había disfrutado Y me respondió Que sí Pero que ahora Tenía la curva moral Y yo le dije Que no te preocupara Que todo estaba bien Que lo importante Era que ella lo disfrutara Le pregunté Si no estaba yo Si no estaba yo Molesto O enojado Y le dije Que no Que me había gustado Mucho Lo que había sucedido Y cómo había pasado Con Enrique Las cosas Si ya había ido Y que ya se había ido Y ella me preguntó Entonces ¿Qué iba a pasar Entre nosotros tres? Y le respondió ¿Qué pasaría? Que tendría que pasar Lo que tendría que suceder Y que en otra ocasión Sería algo más excitante Y con mucha más confianza Nos dimos una ducha Antes de dormir Yo limpié entonces Y ya limpiecitos Entonces nos dimos Una buena revolcada Mi compa se convirtió Entonces En nuestro acompañante Y confidente Además de cómplice De travesuras Pero eso será En otra ocasión ¡Wow! A ver 44 Anótalo Hijo de Jesus Señores Jesus Quieren el número De teléfono Del señor Enrique Si es que todavía Está disponible Hoy vengo sola Pero este Yo como eso A mi marido Que no trabajo Tanto que Vengo sola Y me llamo Lola No, no, no Qué bonito Qué bonito chicos Fíjense cómo está padre Esta anécdota Y esta historia No tiene penetración Pero no porque No tenga penetración Como haya sucedido No quiere decir Que no lo haya preguntado Sí, sí Ella va a estar Como no sé qué ¿No? El pueblo No dejaba hablar No, es que suben dudas Y preguntas No, pero ellos Son de aquí De Morelia No, son No son de Morelia Creo que del Estado de México Ajá Sí Pero vienen A Morelia No, te cuento Ellos eran Eran un matrimonio Te va a tocar ir allá Estadón No, ya se separaron Porque estaban No, no, no Escucha Ellos eran Nostra Eran un matrimonio Que son testigos De Jehová Y dentro de Su cuestión religiosa Navegaron mucho Para poderse aceptar Dentro de sus fantasías Y deseos sexuales En el primer momento Que se abrieron a ellos A tener Relaciones fuera De lo normal De lo que dicta La norma católica Religiosa Que rompieron el tabú Volvieron el tabú Y empezaron a vivir su vida Y sexual abiertamente Durante muchos años Fueron un matrimonio Swinger Viviendo aventuras Y travesuras Pero la esposa falleció Entonces ahorita Él ya Sí, la esposa falleció Entonces estas aventuras Que él nos comparte Es en honor O en recuerdo O en memoria De todo lo que vivía Con su esposa ¿Cómo cree? Sí Joven Cuánto lo siento Un fuerte abrazo Él nos tiene la confianza De mandarnos Sus fotos De mandarnos Sus aventuras De cuando ella Vivían estas experiencias Nosotros hacemos esto De compartirlo Porque ella Él tiene un bonito Recuerdo de todas Sus aventuras Que vivían Y es una manera Como de preservarla En el ambiente ¿Cómo le dije las historias? ¿Me las sé bien? ¿Me las sé bien? Mi respeto Mi respeto Para el joven Yisus Pues ya Desafortunadamente Pues lo que Me estoy enterando Ella ya no está Pero que padre ¿No? Que chino Que padre Que nos permita Conocer parte De sus vivencias O sea Porque muchos Nos creemos Swingers Literal O sea Pluralizo Sin ofender a nadie Y si lo ofendo Trabajen Escúchale 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 Pues Qué padre ¿No? Porque al final de cuentas Como personas Swingers Hacemos Cámara Mamada Pero fuera De Ojo Fuera de cámara De hecho Hasta fuera Fuera de Del mismo Marido Y se supone Que somos Swingers Y no hablo por mí Bueno Hablo por mí Y por todas Las que se les venga El saco ¿No? Que hable bonito Oh Ya no Me quiero ¿Va a ver o no va a ver? Pero bien No 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 La comunicación Y lograron vivir De aventuras juntos Desgraciadamente Para él Su pareja Partió primero Pero él sigue Conservando Los recuerdos Y ve Esta manera Yo lo pienso Así de esta forma Pienso que Nos encontró a nosotros Que tenemos Este canal de De YouTube Y que creamos Este espacio Para que Las parejas O las chicas O quien guste Nos envía sus relatos Y nosotros las compartimos Fíjate que Es padrísima La sostenencia Porque es Algo más Que un psicólogo Y lo que él Igual O sea Lleva su proceso No conozco su vida Pero Lo que él está haciendo Es compartirlo Hablarlo Expresarlo Y que chingoncísimo O sea Que padrísimo Porque cuando tú Pagas un psicólogo Tú vas a un psicólogo ¿Para qué? Te oriente Te abres Te abres Te abres Pero a final de cuentas El joven Jesus Está haciendo Hace cuenta Con un psicólogo Pero escribe Oye Que a todísima madre Que se De una parte De su tiempo Para No sé cuántas Llevamos Reemplazos ¿Dónde? Trece Sí Por eso es que No es No es ofensa Ni mucho menos Por eso Cuando empiezo Cuando empiezo El relato Digo La novela De los chicos Pero Pero que padrísimo Porque es padre Cada semana Nos envía uno Cada semana A lo que voy Yo sé Perdón Toño Por interrumpirte Pero que padrísimo Que Wey Todo el mundo Estamos ocupados Yo no sé Cómo esté Él En depresión Yo no sé Cuando pasó El suceso No sé Me vengo enterando Pero un fuerte abrazo De la neta Y de corazón Y de corazón Este Pero que padrísimo Que se dé el espacio Y el tiempo Wey Que nadie Tenemos O sea Nadie tenemos Para compartir Algo tan hermoso Es una vivencia Es algo que está Trasunando No te atreves A compartir también Porque Qué van a pensar Qué van a decir Sí mira La verdad Felicidades Señor Jesus De verdad Un fuerte abrazo Este No me conozco Ni lo conozco Pero De verdad Mi respeto Gracias hermano Gracias hermano Por compartir Tu anécdota Aquí tienes ya Una opinión De dos bellezas Hoy el día de hoy Están Están con nosotros La monenaza de fuego Y la señorita Barceló No nos queda más Que agradecerte hermano Y que ojalá Y sigas teniéndonos Esa confianza Nos sigas enviando Tus relatos Y aquí será mi venida Y no solamente tú Sino todos los que nos escuchan Y nos ven Todos los que nos escuchan Y nos ven De aquel lado Este Háganos el favor De enviarlos Aquí serán leídos Aquí serán Este espacio abierto Para ustedes Porque entiendo perfectamente Que a veces no todos Todos queremos expresarnos Y decir nuestras cosas Pero no todos Nos atrevemos A sentarnos De este lado Y por miedos Temores No sé Cosas familiares Por muchas cosas No nos atrevemos Pero esta es una otra manera De compartir nuestras experiencias Por medio de relato Muchísimas gracias Gracias No dejen de seguirnos No dejen de suscribirse Háblenle a su swinger De más confianza que tengan Y cuéntenle de nosotros Así vamos a estar Y ya se fue Y manita arriba Recuerden Invíten a que se suscriban De más información del canal Chicos Manita arriba Compartan Yo soy Don La Verdad El Chabelo Yo soy Don La Verdad Gracias chicos Eso Pasan la bonito Gracias a la bonito Adiós Ya.